Muy bien, entonces les comentaba el tema de lo que es este, ROSC, ¿no? Macros, muy bien, entonces decía por ejemplo a los que están muy acostumbrados al lenguaje C++, esto cuando ustedes ven el tema de macros, esto es inmediatamente lo que se dan cuenta que parecía que es una macro, ¿no? O cuando querían por ejemplo definir algo como una constante, gato define, constante, ponían aquí 100 por ejemplo, o gato define, instrucción, ponían x igual a 1, pero ahorita es obviamente más sencillo, y ya luego cuando iban aquí por ejemplo a hacer su programa principal, esto se sigue insistiendo, no se vayan con la finta que estuvo, pueden poner entonces este, int constante, bueno, int x igual a constante, o instrucción, aquí no hace falta poner el gatito, o gato de instrucción, ¿no? Entonces lo que hacía aquí, o lo que es el compilador de C, es pues textualmente tomar este valor y reemplazarlo, ¿no? C es un compilador bastante sencillo, si quieren verlo así, simple, en su diseño, pues básicamente el tema da mucho hacer este tipo de cuestiones, y curiosamente, digo, hay más temas de las macros y el tema del preprocesador, vamos a llamarle de C al final del día, que hubo un momento en la historia, que alguien, cuando estábamos, estaba viéndose el tema de la orientación de objetos, dijo, ¿por qué no hacemos algo orientado a objetos, asociando a un dialecto de C? Y dice la leyenda que entonces ese alien, que es para Stortoops, este, igual lo pronuncié muy mal, hizo el primer intento de C++ generando, usando mucho lenguaje de, del preprocesador, sino no macros, y de ahí empezó a generar sus conceptos de clases, bla, bla, mapean las estructuras, etcétera, etcétera, ¿no? Es una de las corrientes que les digo, y después ya, obviamente, C++ ya se convirtió en lo que es, y C++ inclusive, algo interesante, los que se han metido con C++ cuando usas, por ejemplo, datos o estructuras de datos genéricas, y curiosamente también tiene ahí por detrás, algo que se conoce como el tema de la metaprogramación, que se ha extendido al final del día, cuando ya te vas a otros lenguajes, otras corrientes como Java, Python, bla, bla, siempre vamos a tener un ambiente donde siempre hay una metaprogramación, la metaprogramación, que es, básicamente, que yo le pueda insertar o, extender el lenguaje a partir de mecanismos que el propio lenguaje tiene internamente, como tal, uno de los primeros lenguajes que podría decirles que, que llevó al máximo este tema, es LISP, igual, los que no lo conocen, LISP, como tal, igual sigo con un ejemplo, para que les dé la idea de lo que es LISP, este, cuando se ponen a hacer macros y, y fue el primer punto importante, luego ya, el modelo de LISP, 90 objetos, se fue fortalecido, etcétera, etcétera, entonces ha habido bastantes temas, bueno, ¿cuál es el punto importante con ROST? ¿Dónde han usado ustedes las macros? Aquí, pues bueno, si ahorita me pongo aquí a, a definir mi primera función, y el, el primer ejemplo más clásico, de los que ya saben, ROST, y si es la primera vez, pues ya se dieron cuenta, y así se hace, aquí le puedo poner, Romeo Rules, no sé por qué me acuerdo ahorita de los Simpsons, pero bueno, esto, ¿saben cuánto? ahorita lo compilo, no tengo ningún problema, solamente warnings, porque estoy usando código, que igual no es útil, pero, aquí mucha gente igual, si hay la receta de cocina, pues ya, pues el printlines, así se llama, para imprimir, tiene el símbolo de, admiración o el bank, como tal en inglés, pero, y por cierto, ahorita crezco más mi font, si ustedes, van aquí, este es play, ROST, lang, este, y luego lo pueden hacer igual, con la línea de comando, pero, ahorita lo voy a hacer por este medio, déjenme si enseño, que resultó, esto lo que hice, es que expandía las macros, si es mucho lo que voy a estar haciendo ahorita, antes de mandar a ejecutar, primero va a estar expandiendo las macros, entonces, vean aquí, como es que, ROST, convirtió, este printlines, en lo que realmente, ya es la biblioteca estándar, para poder llamar, a la función print, vean que aquí entonces, printlines lo tradujo, a que voy a importar, esta parte, que esta es la biblioteca, estándar, prelude, ROST 2021, y, y jala todo lo que es, este, las funciones, no, aquí ya trae el crate, que es estándar, y de aquí entonces ya dice, bueno, voy a invocar dentro de todo, en la familia de módulos, que es estándar, IO, la función print, aquí obviamente usa, parte de todo eso, estos argumentos, crea, algo, para poder, manejar el string, como dijo Martín, toda una artesanía, aquí pone un arreglo, y luego ya pone, un anda, como tal, ¿no? si aquí por ejemplo, le pongo, las llaves, y le pongo, 2, y vuelvo a expandir la macro, vean que entonces, se tarda un momentito, pero, ahí vienen, ahorita las voy a decir, porque es, es, ese pequeño momento, de pensamiento, que está haciendo el compilado, vean que aquí ya, por ejemplo, tradujo esto en argumentos, parece que está, llenando un arreglo, y, aquí se dan cuenta, también pasa el número 2, como una referencia, que si quieren verlo así, como apuntador, no me gusta mucho, siempre es ejemplo, pero bueno, la pregunta que les haría, todo el público, que obviamente, no me van a poder contestar, tan rápidamente, que eso, es parte de lo que es, el acto no presencial, pero, yo creo que no les gustaría, estar escribiendo esto, cada vez que tengan que hacer, un printlain, sería, bastante tedioso, y es la manera, como se hace, de las bibliotecas de Rost, como tal, entonces aquí, en lugar de generar una función, como tipo printlain, que tiene el lenguaje C, o algunos otros lenguajes, aquí lo que se ha decidido, es mejorar una macro, y básicamente, este es lo que está haciendo, es, convertir esto, ya a la instrucción, que se tiene, aquí muchas veces, bueno, pues es lo mismo, que haces con lenguaje C, que haces un gato, define printlain, y pones todo este rollo, van a darse cuenta, que no, en Rost, en lugar de reemplazar texto, vas a insertar, a la estructura, de sintaxis, del lenguaje, que eso se llama, el abstract syntax tree, déjenlo pongo aquí, eso, no es bueno, déjenme voy a crecer mi pantalla, también, porque, luego se sufre mucho, cuando está uno viéndolo, en el teléfono celular, esto, y no se puede ver nada, entonces, les decía, y lo vamos a ver, tal cual, abstract syntax tree, los que han llevado, esta materia, de compiladores, o que, han tenido esa oportunidad, este término, es muy común, encontrarlo, cuando estás haciendo, un compilador, un compilador, al final del día, o un interpreter, lo que hace, es tomar, una sintaxis, hay dos tipos, de análisis, el análisis, léxico, que es viéndolo todo, como cadenas, caracteres, que convierten en tokens, y eso, ahorita vamos a empezar, a explotarlo mucho, y ya que tienes, toda estructura, de tokens, y ya se da cuenta, luego lo que hacen, los negocios de programación, genera un árbol, y ese árbol, pues básicamente, es el que se manipula, los programadores, de javascript, seguramente, ya les está dando, un déjà vu, por ejemplo, cuando tienen que manejar, a un poquito más bajo nivel, sin tanto framework, el árbol DOM, que es la traducción, de todo el esquema, de html, pues también, entonces básicamente, si bien, los programadores, ya ves que les va a ser muy sencillo, porque realmente, lo que hacen las macros, es insertar nodos, al árbol, con instrucciones, del lenguaje, eso que quiere decir, que entonces, yo puedo, generar mi propia extensión, o mis propias instrucciones, del lenguaje, que se traduce, a un ROS, que ya invoca funciones, u otras directivas, ese es el concepto, de una macro, vamos a tener, que hay dos tipos, de macros, este, la macro declarativa, que es la que voy a, a explicar más aquí, y si no me da tiempo, por si no, te van a dejar el ejemplo clásico, la macro procedural, natural, la macro declarativa, realmente consiste, en definir, las reglas, para poder generar código, y la procedural, usa más que nada, en funciones, propias de ROS, para ir insertando también, a este árbol, sintáctico, abstracto, como dice ahí, todas las, todas las esquemas, que se necesiten, poner en instrucción, bien, bueno, vamos a hacer nuestra primera macro, bueno, dejen más antes de pasar, también les enseño, otra, macro, donde aquí le puedo poner, el número, 50, punto cero, y vamos a ver, como lo expanden, recuerden que aquí, no es porque estoy en, ROS playground, no puedo hacer, no, hay otras maneras de hacerlo, ya cuando estás en la línea, de comando, y está bastante documentado, en todos los tutoriales, entonces, vean que aquí, stringer file, por ejemplo, vean que curiosamente, esta no llama a nada, solamente nos puso, el número 50, en cadena de caracteres, o sea, stringer file, es otra macro, que tiene ROS, y que lo que hace, es toma, un valor, una expresión, le vamos a llamar, y la convierte, a una cadena de caracteres, obviamente, si esto ya lo trato de compilar, vamos a ver, cómo nos reacciona, parece que hizo, vamos a correrlo, a ver si nos, no nos dice algo, aunque yo dudo que ya lo vea, funcionó, nada más puso, 50 como string, y ya, pero no vemos ningún resultado, no, pero vean que entonces, el paso previo, antes de generar, ya el ejecutable, es que ROS, si identifica que hay macros, se expande las macros, como estoy mencionando aquí, y ya lo que ustedes, realmente están viendo, es ya, lo que va a compilar, ROS, es lo que se insertó, en el árbol, de sintaxis abstracta, que tiene ROS, bien, muy bien, vamos a empezar, a hacer nuestra primera macro, déjenme entonces, empiezo, a abrir un poquito más esto, nuestra primera macro, va a ser muy sencilla, eh, el primer punto importante, esto es parte también, para poder definir, las macros declarativas, me van a usar, este, el propio macro, que genera macros, que se llama macro rules, y le van a poner, el nombre de la macro, ya estoy poniendo, uno, o la vamos a poner primera, y, de aquí, la estructura, que van a usar, es, van a abrir y cerrar llaves, y aquí obviamente, lo que viene, quizás voy a abusar, un poquito, de que ya, eh, algunos conocen, lo que se conoce, el pattern matching, o, hacer la coincidencia, de patrones, que es la manera, como va a funcionar esto, piensen que una macro, al final del día, está, ya lidiando con el tema, de, sintaxis, del propio lenguaje, entonces, aquí le voy a decir, mira, si no te envía nada, en la macro, esto, este paréntesis abierto, y cerrado, es nada, entonces, la acción, a realizar, es nada, es una macro, que no hace nada, muy pobre, entonces, vamos aquí, voy a comentar, para fines de, porque conforme, vayamos expandiendo todo, vamos a ver más resultados, de macro, entonces, aquí voy a poner, por ejemplo, primera, punto y coma, entonces, aquí lo que estoy diciendo, es una macro, que se llama primera, entonces, lo que va a hacer, el compilador, dentro de todas las reglas, que me está definiendo, este programa, hay alguien que ya definió, una macro, que se llama primera, así, el símbolo de administración, o el bank, está diciendo, le está ayudando al compilador, a entender, que esto ya es, una macro, y vean que aquí, entonces, la idea es que la sintaxis, por aquí van parámetros, o algo más que parámetros, aquí lo que estamos diciendo, es que no recibe nada, y que la acción, es no hacer nada, ahorita le voy a agregar, algo más, más atractivo, para que no sea tan, tan raro, bueno, entonces, vamos a, expande la macro, vean que no estoy compilando, primero, primero expando, para asegurarme, que todo esté funcionando, y para que vayan a entender ustedes, vean que la macro, se dan cuenta, que aquí está insertada, en la línea número 9, la macro primera, en la, en el resultado, lo que está a punto, de compilarse, recuerden, aquí no está expandiendo, pero no está compilando, este, no hay nada, si ya aquí compilo, para, el compilador es como que no pasó nada, ¿ok? básicamente, ahora vamos a suponer, que digo, en lugar de, vamos a, a poner, la segunda, con la misma sintaxis, solamente voy a poner segunda, para que vean la diferencia, aquí le digo, led, x igual a, 1, más 1, punto y coma, y aquí, lo voy a tomar, todo así, tan literal, y aquí está, dejen, le doy, entonces, expander, la macro, bueno, realmente no va a pasar nada, entonces, vamos a poner segunda, mejor, para que sepan no bien, no decir, porque va, le da de clear, vean que aquí entonces ya, me puso aquí en segunda, x igual a 1, más 1, eh, vean que, está chistoso aquí, como lo hizo, ¿no? los comentarios, los, los dejó hasta el final, curioso, este punto y coma, que ven aquí, yo no lo escribí, lo hizo, esta primera macro, por finalidad, porque se dio cuenta, porque ahora si ya, dice, pues que vienen más instrucciones, entonces le pongo un punto y coma, y la de segunda, exactamente, tomó el texto aquí, aquí es donde empieza uno a decir, ah, pues esto es igual que, en C, que no va a estar aplastando texto, pero si no, si no sirve, cambia la idea, de que esto está insertando, a largo de sintaxis, ya si aquí compilo, no tenemos problemas, y ya si, de alguna manera, llamando a correr, también ya está listo, aquí por ejemplo, yo ya puedo usar la variable X, por cierto, y le puedo decir, string, gato, X, vamos a hacer un primer, para que vean mejor, en acción, como se imprime la variable X, y esto, lo que va a provocar, es que la variable X, que aunque pareciera, que aquí en mi programa, no está declarada, por el hecho, de que la macro, si la declaré, ya es parte, del árbol de sintaxis, y así va a funcionar, mucho el tema, de las macros, que de alguna manera, va a tomar, en el orden, que va apareciendo, como tal, aquí ya me dice, que no lo encuentra, por el bloque, pero básicamente, déjenme, voy a expandir, entonces esto, para que veamos, qué es lo que, está pasando, aquí es algo interesante, que tiene, el lenguaje, en las macros, como tal, como aquí estoy poniendo, X, al momento de, de mandar a, a definir, lo que está tratando, el lenguaje, es asegurar, que X fue previamente, definido, entonces vamos a hacer esto, voy a definirlo, previamente aquí, mejor vamos a cambiar, la, la declaración, aquí le, lo voy a bajar, como es mutable, no lo voy a inicializar, y segunda, lo que va a hacer, va a, asignarle, X igual a 1 más 1, pues aquí, lo que estoy haciendo, es que ya estoy, supongo que X ya existe, es mutable, y la macro segunda, lo que va a hacer, es ya ponerle, un valor, vamos a, a expandir la macro, y, curiosamente, no, nos dice, todavía no la encuentro, porque, lo que nos está diciendo, es que al final del día, esta variable, y es algo que se llama, higienizar, está garantizando, lo comprimido, que entonces, si no existe, la variable, previamente, aquí, cuando se está declarando, entonces, no, puede generar código, entonces, es un punto importante, que ahorita, más adelante, voy a aclarar, no, entonces, tengan presente, entonces, que se dan cuenta, como que no está, 100%, esto, las permitidas mostrales, que no es una sustitución, de, de código, también tiene ciertas reglas, donde está, exigiendo, que la variable X, esté, en algún lado, en el contexto, porque aquí, me lo está interpretando, ya como un bloque, de código, y aquí, no está como tal, ¿bien? Entonces, es un tema, que aquí, me está diciendo, que al final del día, la variable X, no es parte de, del alcance, como tal, entonces, voy a borrar, esta parte, y esta, y nada más, aquí voy a dejar, así, segunda, y vean, que me expande, otra vez, la macro, como, como originalmente, se estaba, andando, ¿no? Pero aquí, sí sería bueno decirle, LEDX, ¿de acuerdo? ¿Ok? Muy bien, pero entonces, el punto importante, es que quiero que vean, otro punto, aquí, voy a seguir con la primera, ¿qué pasa si a primera, le pongo aquí un parámetro, un parámetro, cuando empecé, a explicar el tema, las macro, les dije, que esto es un tema, de coincidencia, de patrones, o pattern matching, yo les estoy diciendo, aquí en esta regla, que primera, si una regla, si tenemos una regla, en el cual, viene vacío, la invocación, para la primera, esto es lo que se hace, pero si yo no estoy diciendo, que después de eso, viene algo más, que es una expresión, o algo similar, entonces, ahorita, lo que me va, se va a quejar, mucho, en temas, que no hay, ninguna regla, que permita, procesar, dentro de esta macro, este argumento, entonces, no hay ninguna regla, que haga, esa coincidencia, y por lo tanto, no puedo compilar, dice, ponte de acuerdo, y trata de ver, que quieras hacer, vamos a hacer entonces, tercera, tercera, entonces, lo que va a hacer, es, voy a generar, algo similar, a esta, regla, de macro, voy a poner aquí, tercera, pero, le voy a poner, dos posibles reglas, la primera, podemos invocar tercera, con un parámetro, vacío, o, podemos decirle, que reciba un parámetro, entonces, aquí le vamos a poner, este, un, una expresión, le voy a llamar así, aquí, viene el punto importante, esa expresión, que lo voy a poner aquí, el símbolo de pesos, necesita tener un tipo, bueno, en un momento, les voy a mostrar ya, la documentación, y, hay varios tipos, para decir, tal cual, de, entidades, o de, estructuras, de sintaxis, que tiene, el propio ROS, pero, la que más, es, a veces, usada, es la expresión, no es la única, esto, lo que está diciendo, es que, estamos, generando, una macro, que pueda recibir, dos posibles parámetros, o nada, o, una expresión, algo con un parámetro, y que es una expresión, típicamente, una expresión, puede ser también, una cadena de caracteres, una cadena de caracteres, va, entonces, aquí ya lo pongo, y vamos a ver, cómo nos reacciona, ahorita, el, expande, el que expande, las macos, vean que si funcionó, como no estoy haciendo nada, no, no me dio, ningún tema, pero vean que también puedo, y eso es, puedo invocar, tercera de dos maneras, sin parámetro, o con parámetro, y lo vamos a poner, las acciones, no se está crejando, el compilador, esto va a compilar, pero obviamente, como no le puse, ninguna acción, después de hacer, la coincidencia de patrones, entonces, por eso no me está generando, código, está vacío, entonces, entiendan, cómo funciona, así, tercera dice, ah, está llegando, algo con, algo vacío, entonces, aplico esta regla, de generación de código, o está llegando, algo que tiene, una expresión, una expresión puede ser, una cadena de caracteres, una suma, antes de eso, y también las reglas, entonces, aplica esta regla, que es lo que voy a hacer, ahorita para este macro, lo primero que voy a hacer, es, voy, a, imprimir a pantalla, y esto va a ser, omisión, bueno, eh, por omisión, vamos a poner, así, esta es cadena de caracteres, y aquí le pongo, punto y coma, y aquí, lo que le voy a decir, es print line, vamos a ver, cómo nos reacciona, poniendo aquí, expresión, punto y coma, también, va, bien, entonces, ahora sí estoy diciendo, cuando alguien te invoque a tercera, lo que vas a hacer, vas a insertar, al árbol de sintaxis, a partir de la posición, donde estás, la, instrucción, print line, por omisión, que ahorita la va a expandir, por cierto, la propia macro, y luego, si alguien te envía, una cadena de caracteres, o una expresión, vas a hacer esto, vamos primero a expandir la macro, y a ver cómo nos reacciona, sin problema, ahora vamos a, inspeccionar, que es lo que hizo, aquí, vean, que ahora sí, ya lo hizo después de los comentarios, curiosamente, va, porque ahora sí, esto pone en una acción, entonces, vean que aquí, la primera, que es tercera, esta que estamos viendo aquí, la tradujo, a este bloque de código, vean que nos genera, un bloque de código, por cierto, y, la segunda, nos genera, una cadena de caracteres, nomás, me va a decir, bueno, y esto qué es, ah, pues el print line, porque como le estoy diciendo, que expanda todo, también ya me expandió, el print line que generamos, pero vean que entonces, eh, ya está poniendo, básicamente, como expresión, el valor que estoy pasando, en la línea 27, si yo aquí lo compilo, no tengo problemas, si lo corro, pues me va a poner, una cadena de caracteres, ¿no? Entonces, aquí lo que estamos viendo, es que entonces, una macro, puede tener, varias, eh, vertientes, o opciones, que es lo que hace, un pattern matching, que es una de las características, básicas del lenguaje ROST, y aquí entonces, yo puedo poner, varios tipos de, de opciones, para poder generar, esta parte, bueno, vamos a, entonces, a buscar, en el libro, de ROST, y ahí, es, recuerden que hace la Biblia, aquí hay otro, que es interesante, y te los comparto, pero vamos a ver, lo que nos dice, básicamente, de macros, ¿no? Y aquí viene la pregunta, ¿por qué usa una macro, y por qué no una función? Bueno, una función, recuerden que es algo, que realmente, me permite reutilizar, código, etcétera, pero se evalúa, al final del día, hasta el momento de ejecución, y aquí lo que estoy tratando, es extender el lenguaje, eso es lo que hace en la macro, para poder yo, a partir de instrucciones, más básicas de ROST, generar una instrucción, mucho más grande, como tal, ese es el concepto, de una macro, ¿no? Como tal, aquí de hecho, el libro, habla un poquito, de lo que es la diferencia, entre macros y funciones, habla del concepto, de metaprogramación, que es lo que les dije, hace un momento, y aquí nos habla, lo que es el macro, ahorita va a ver, si interpretamos esta parte, pero lo importante, aquí que nos habla, el otro libro, hace referencia, a alguien que ya escribió, sobre macros, más detallado, les invito, que si quieran entender, ya los principios, de las macros, lean aquí, este, el pequeño libro, de macros, que por cierto, aquí habla un poquito, del abstract syntax tree, etc, etc, lo vamos a ver, en la sintaxis, de macro rules, esto es lo que estoy viendo, aquí está muy importante, déjenme más, hago un poco más grande, la pantalla, bien, ¿qué es lo que tiene, como posibles elementos, de esta sintaxis, todo lo que va dentro, de una macro, o la infusión de macro, puede ser, el que se evita, una expresión, puede ser, un elemento, que puede ser, una función, estructura, un módulo, un bloque de código, una instrucción, un patrón, un patrón para ROS, no se me vayan a confundir, con expresiones, un patrón es lo que estábamos, haciendo el programa, algo que va haciendo coincidencias, un identificador, una ruta, como por ejemplo, estas cadenas, que permiten identificar, este, paquetes, o crates, etc, etc, o, otra cosa, que es para poder, igual muchos de ustedes, han visto, los que tienen programas con ROS, para poder hacer derivaciones, a partir de una, un trade, y ya iniciar automáticamente, ¿no? O un token trade, que ese es el más interesante, bien, entonces, podemos definir varios tipos de cosas, vamos a hacer el primer ejercicio con, primero, poner, una combinación de un tipo, con, un, una expresión, la primera, vamos a suponer que tengo aquí, la necesidad, de hacer una conversión de tipo, está muy simple esto, pero, vamos a ponerlo, que es una conversión de tipo, entonces, aquí, lo primero que hago es avistar, para decir que esta es la primera regla, y aquí vamos a decir la primera regla, la, la conversión de tipo, bueno, más, realmente va a poner una sola regla, y claro, y va a que va, entonces, el, el paréntesis abierto y cerrado, y vamos a poner, vas a recibir, una expresión, aquí es importante bien, entender, seguido de coma, seguido del tipo, y, esto es, te y ya, ok, entonces, aquí lo que se vale, y déjenos, abro y cerro el bloque, el código, me está diciendo, si alguien me te envía una expresión, y después, te envía, un tipo, entonces, va a hacer esa cuestión, y ahorita lo van a abrir más en acción, y le voy a poner esta expresión, bien, un punto de coma, ¿no? pues vamos a, a dejar así primero esta cuestión, suena raro, y lo importante es que vean, cómo va a funcionar, entonces, vamos a poner, conversión tipo, y aquí entonces, lo que podemos hacer, es, quiero que me conviertas, un número, cualquiera, a otro tipo, por ejemplo, entonces, aquí puedo decir, esta constante, que es 0x16, esto puede ser una expresión, ponlo, declaro como, un tipo, u8, como tal, ¿va? entonces, ¿qué es lo que va a hacer? va a tomar, el 0x16, as, y lo va a convertir, a u8, vamos a, a ver cómo, lo expande, y me faltó aquí, el símbolo, eso siempre me falla, el símbolo, de, admiración, porque si no, no es una macro, es otra, una función, vamos a ver aquí, en donde, tuve mi error, que es, solamente fue este punto y coma, vean que al momento, que expande la macro, está pensándolo un poquito, entonces, este, el tema aquí, y otra vez, problemas de sintaxis mío, eso es, borrada mía, eh, entonces, lo que está haciendo ahí, es, también está, entendiendo la macro, está haciendo un procesamiento, el, el propio, compilador, si lo quieren ver así, y está generando los nodos de código, y ahora sí, ya lo hice sintácticamente bien, entonces, conversión de tipo, vean como me lo tradujo, 0x16, haz u8, entonces, aquí ya, vean que hizo esta traducción, entonces, ese es, de alguna manera, eh, les quería mostrar que entonces, este es el primer ejemplo, de como un tipo, que puede ser u8, u32, f64, todos los tipos que tenemos en ROS, este es ty, y expresión, entonces aquí es una constante, ese es el primero que, que me permite mostrarles, la riqueza que tiene, eh, este, este modelo de expresiones, va, vamos a hacer otro más, el que sigue, básicamente, también me permite, jugar más con el tema, de las expresiones, pero, eh, podemos empezar a tener otra vez, por ejemplo, una macro, que le vamos a llamar, macro rules, que tiene distinto comportamiento, dependiendo de la cantidad, de parámetros, como se los enseñé, en la, lo que era la, la tercera macro, primero, lo que voy a decir, es lo siguiente, si yo recibo, nada, como es costumbre, voy a mencionar aquí, nada, si yo, recibo, una, variable, que es una expresión, y, hago esto, entonces, aquí voy a sumar, que es una expresión, hermética, aquí le sumo, una unidad, o, si yo recibo, dos expresiones, entonces, aquí, voy a decir, pesos A, más, pesos B, ok, bien, entonces, ahí están, los tres casos, primero, vamos a, a checar, la conversión, entonces, dejen, vamos a poner, suma, bueno, primero vamos a poner así, suma, recuerden, aquí, entonces, puedo poner una constante, o suma, voy a poner aquí, 2,3, bien, vamos a exponer la macro, tengo problemas, yo de, ya escribí malas cosas, y bien disculpas, en todos los tubos, macros, la ventaja, también de estar, presencial, cuando cometí errores, en modo presencial, luego me corregí, y aquí, obviamente, otra vez, el error, mío, voy a poner aquí encima, ¿verdad? bien, disculpas, los detalles, describí en tiempo real, el código, bien, entonces, vean que aquí, como me expandió ya, la suma, en el primer caso, que fue suma sin parámetros, nada, segundo caso, le pasé el valor 1, y me puso 1 más 1, segundo caso, le puse 2 más 3, y me puso 2 más 3, vamos a probar una última cosa, a ver, vamos a ponerle aquí, suma, 4 más 5, más 6, 7 más 8, ya vean como nos expande esto, vean que funcionó, entonces, vean que aquí ya, ya empiezo a, a demostrarles algo interesante, con respecto al, tema, de que no es una expansión de texto, bueno, espero que me estaban creyendo buena fe, porque aquí realmente, lo que está haciendo, el intérprete es tomar la, esto es una expresión, ya no es una constante, 4 más 6, o 7 más 8, vean que aquí inclusive, hizo una agrupación, cosa que yo no le pedí, pero ya, el generador de macros, lo hizo así, entonces básicamente, aquí las expresiones, pueden hacer cualquier cosa, a ver, déjenme empiezo a, hacer una cosa de locura, a ver si me funciona, igual me lo rebota, aquí le pongo 7, y aquí adentro, le pongo, un bloque de código, a ver si nos funciona, es igual a 1, bueno, vamos a ponerle, y, igual a 1, y voy a retornar, y, recuerden que Ross, también es muy lado, a ver si me funciona, y a ver si, si me permite estirar, tanto este tipo de cosas, si, si funciona, ahorita ya no me mando, correr, porque, hoy casi no he corrido, nada de programa, por cierto, pero vean que aquí, entonces dice, 4 más 6, pues bueno, va a dar 17, y aquí este bloque, me tiene que dar 1, al final del día, va a dar lo mismo, me va a dar 8, y me va a dar 18, como resultado, pero vean que aquí, algo muy interesante, aquí veo que vean, que las expresiones, al final del día, son elementos, que no solamente, pueden ser expresiones, tan sencillas, pueden ser expresiones, más complicadas, o aquí invocación, no funciona, y eso ya me permitió, explicarles con más calma, lo que es una expresión, y volverles a evidenciar, el, cómo funciona, el, el propio, el esquema de ROS, para poder insertar, en el, en la, de manera abstracta, las cosas, bien, bueno, pongo, otro, ejemplo, va a ser interesante, lo que no, no hace, ahorita ingeniándome, para mostrarles, cómo, generar, algo más elaborado, que me permita, mostrarles, cómo, el lenguaje mismo, ya encontré el ejemplo, pero este ejemplo, de hecho, es propio de la computación, pero vamos a escribirlo, cómo generar, algo que ya se compone, de más expresiones, vamos a empezar, a generar, una macro, que va a generar, algo que se le voy a llamar, mi vector, este es muy parecido, de hecho, es como lo hace, le voy a poner aquí, el comentario, parecido, a, beck, beck, pero decían, tener la propiedad, de usar esta macro, de, beck, bank, como le llamo, o la macro beck, lo que les hace, es generar un, un vector, un arreglo, y les va a instalar, todos los elementos, que se hacen, ¿verdad? Bueno, básicamente vamos a hacer exactamente lo mismo, y vamos a ver cómo funciona, entonces, primer punto importante, como siempre, para que no se me olvide, ya ven, el punto de coma, para no, pero tenemos que decir, qué es lo que vamos a recibir aquí, bueno, lo que voy a hacer aquí, voy a, decirle que voy a, a recibir una expresión, pero, ahora le voy a, le voy a indicar que, vamos a recibir, varios elementos, de este tipo, esta coma que ven aquí, si es, sintácticamente, es un token, o sea, aquí así que tengo que, regenerar mi vector, y poner una expresión coma, y lo que sigue, que es un asterisco, que es lo que está haciendo el asterisco, está diciendo, mi vector puede tener como parámetro, cero elementos, o puede tener, más de un elemento, o mucho más, no, dos, tres, cuatro, entonces aquí lo que está esperando, es que se ponga un elemento, seguido de coma, cero o más veces, esto es lo que nos está diciendo, entonces vean que aquí, el primer punto importante, es que estamos indicando, el elemento más sencillo, aquí estamos agrupando, que va a estar apareciendo, este elemento, seguido de coma, y cero o más veces, este asterisco, también podría poner más, ahorita voy con eso, está indicando el número de veces, que tiene que aparecer, bien, entonces, en el caso de que alguien nos ponga, cero o más elementos, en esta expresión, que es lo que voy a hacer, antes que nada, voy a generar aquí, adentro, un bloque de código, voy a poner, bloque, de código, segundo punto importante, voy, a, definir, un vector, y ese vector, en la estructura de datos, y lo estoy creando como tal, estoy creando esa estructura, y ahora, lo que quiero hacer es, primero voy a decir, para yo meter a cada elemento, que lo estoy recibiendo aquí, tengo que invocar la función push, pasándolo como parámetro x, pero esto lo quiero hacer varias veces, aquí no hay un ciclo for, entonces, tengo que usar, esta expresión, que es propia, de, de las macros declarativas, donde le digo que, entonces, repita esto, cero o más veces también, entonces, si aquí llegan cinco elementos, entonces, va a tomar cada uno de estos elementos x, y va a repetir cinco veces esta parte, ustedes lo van a ver ya, en acción, vean que aquí le tuve que poner el punto y coma, porque quiero que tengo inserte, y aquí, entonces, aquí lo interesante de las macros, es que no se les olvidé, que están haciendo, un tema de insertar, al árbol, en la sintaxis, todos los toques, los puntos y coma son importantes, y aquí no pongo el punto y coma, voy a generar una sintaxis errónea, bien, aquí lo que estoy diciendo, es que entonces me genere, esto es el bloque que va a generar, como recuerden que, que ron se está orientando a este bloque, y lo que va a permitir es entonces, que el valor que resulta de este vector, se lo voy a asignar a otra variable, bien, primero que antes que nada, vamos a probar esto, entonces se llama mi vector, y aquí, que puedo ponerle una expresión, puedo poner un clasic 1, primero, y vamos a probar como lo es para, a ver, le estoy dando más trabajo, al compilador, se dan cuenta, ups, 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 eso si fue más grave, pero bueno, a ver, entonces mi vector, y cuando le dije que expandiera, tronó feamente, niña 35, niña 35, algo no dice bien, como es costumbre, entonces si le estoy diciendo, que es una baraco, el pobre compilador, lo confundí, entonces aquí vamos a decirle, que expandas, pero no hubiera tenido otro problema, de sintaxis, y creo que sí, mis problemas de mente confusa, hace rato, si yo tonto feamente, tal cual, entonces aquí, entonces me dice vector, está esperando esta expresión, 52, y pues sí, que tonto, porque aquí no va, tembla, vec, si no es más retornar, el vector, espero que esos lapsos brutos, que ven, encima también, para que vean, como de repente, corrijo los errores, bien, entonces vamos a estudiar la macro, como la expandió, primero vean que aquí, le puse, un solo parámetro, que es mi vector, le ejercitamos con más parámetros, entonces, que es lo que hizo, generó este bloque, o sea, esta llave que están viendo, es esta misma llave, generó el vector, hizo un push, dado que es un solo elemento, esto lo traduzco, vas a generar un solo, iteró solamente una vez, y ya regresa el vector, bien, vamos a hacer, otros dos más, primero voy a ejercitar mi vector, pero con, nada, y aquí vamos a ejercitar mi vector, con, 2 más 3, este, 5 por 3, a propósito, poniéndole expresiones, esta no, bien, y, menos 10, ¿no? Y a ver cómo nos expande esto, si vemos cómo lo expandió, el primerito, que fue el vector, no más lo creo, pero nos lo retorna, el segundo es el que ya hicimos, y nos retorna el vector, con uno, un solo elemento, y el otro, ¿saben cuánto este será interesante? que pasé 1, 2, 3, 4, 5 elementos, entonces, si vamos a ver otra vez mi vector, si se dan cuenta, aquí, lo que está haciendo, es generar, primero, para el elemento 1, que fue una constante, luego la expresión, 2 más 3, o 5 por 3, o 7, o menos 10, entonces, aquí, lo que están viendo, es que, cada uno de los elementos, que puse, está tomando esto, como si fuera un ciclo, y está tomando, iterando elemento por elemento, y expandiéndolo en código, ¿no? ese es, ese es el punto importante, aquí lo que veamos, ¿qué pasa? ahorita, ¿saben cuánto esta, macro, soporta que tengamos, eh, nada, una opción, un argumento, varios elementos, ¿qué pasa si aquí le pongo, en lugar de asterisco, un más? Algo, seguramente no nos va a querer hacer, ¿no? en efecto, porque, eh, ya está, en este momento, generando, un error aquí, ¿en qué parte? en el vector, que no tiene nada, bien, vamos a detenernos tantito, en este tema, el vector que no tiene nada, este, como parámetro, aquí como ya le dije, que tiene que decir, justamente, uno más parámetros, entonces, no hay nadie que, que coincida con una regla, que diga, ah, si no me envían parámetros, hace algo, entonces, por eso ahorita falló, y me dijo, ¿sabes qué? no hay una, una regla, aquí de hecho lo voy a decir, que haga, o coincida con esta parte, ¿ok? Entonces, este mi vector es incorrecto, ¿cómo lo podría corregir? Dejen, lo trato de corregir, es poniéndole aquí, directamente, la expresión, y nomás lo único que voy a hacer, voy a generar, eh, así, el vector, solito, y que retorne ese bloque, nada más, ahora vamos a expanderlo, entonces, quiero que vean la diferencia, entre un más y un asterisco, lo que está haciendo, bueno, poner el punto de coma, lo que está haciendo, es básicamente, eh, seguir las reglas del juego, aquí define una sintaxis, entonces, definir una macro, es definir sintaxis, también, sí, sí, te quedan cinco minutos, y aquí ya tengo un error, por cierto, ok, sería bueno, darle, eh, aquí, un let, y vamos a retornar, bueno, ya, para ir cerrando, también, el ejemplo, este tema de pattern marching, que seguramente, los amigos, que están más, en el lado de programación funcional, les hace, mucho sentido, y así es como, muchos de los guantes funcionales, cuando hacen metaprogramación funcional, van poniendo reglas, de cómo insertar esta parte, no, el código, dependiendo de las reglas, de la sintaxis, como tal, bien, entonces, es algo, muy, muy interesante, dado el tiempo, voy a dejarles ahorita, antes de cerrar, en mi gist, como es costumbre, porque hay más ejemplos, que me, me hubiera encantado compartirles, y explicarles, para poder cubrir, cada uno de estos elementos, no, pero, antes de cerrar, y dejé nomás, salvo esto, en algún lado, en mi gist, por cierto, déjenles, les enseño, una última macro, que, dejen, copio mi código, macro 4.3, así, donde está la macro 3, ahorita, les voy a decir, donde quedó, vamos a, estudiamos rápidamente, la macro 2, el tiempo corre, como siempre, voy a hacer copy-paste, para no hacer, tan al detalle, quiero darles, el ejemplo, ya más elaborado, de la otra estructura, que tiene, las macros, ahorita, que estábamos viendo, que es el, token tree, como hemos visto, el, el AST, es una, una familia de tokens, o que este, si leen muy a detalle, este, el, el pequeño libro, de las macros, van a ver, que hay algunas diferencias, tal cual, lo que voy a mostrar, es como, de alguna manera, voy a hacer, como que un, un análisis, semántico, por ejemplo, semántico, de, de como, por ejemplo, vean este, macro, que le estoy, analiza la función, vean, que le estoy diciendo, de entrada, vean que aquí, hice algo raro, en lugar de ponerle fun, le puse def, robándole tantito a Python, le estoy poniendo, los parámetros, aquí, en formato ROST, y vean que aquí, entonces, esta función, analiza, estoy definiendo, una función, un poco mutante, donde, esa función, un poco mutante, se define, con un def, aquí, ya le pongo, que entonces, este, generé código en ROST, y aparte, le estoy diciendo, las variables, que van a ser utilizadas, como parámetros, y hoy, te las voy a decir, que es este a tres, vamos a ver la definición, vean que, esta palabra def, es parte de, es como el token, pero es, una constante, digo, def seguido, de nombre, o el identificador, eso significa, de la función, que este en el caso, es a, seguido, de un token, tree, que son todos los parámetros, entonces, aquí es toda la lista, de parámetros, con la coma, aquí, el token tree, como que es un, un nodo opaco, que todavía no entiende, pero que es capaz, de manejar, luego, todo el código, y lo que va a hacer, nos va a pegar el código, como está, y saben cuánto va a generar, ahora sí, la directiva en rows, de función, name, va a poner los parámetros, va a decir que retona un 32, y las siguientes cosas, el punto y coma, que es muy importante aquí, porque saben cuánto, aquí también le puse el punto y coma, le estoy diciendo, que la variable a1, es la que va a utilizar, para llamar a la función, la variable 2, etcétera, para llamar a la otra función, y le va a recibir en val3, el resultado, ¿va? bien, entonces vamos a, voy a exponer la macro una vez, para que vean cuál es el resultado, bien, entonces se dan cuenta, que es lo que hizo, nuestro amigo, el compilador, básicamente dijo, ah, voy a tomar la variable a1, a2 y a3, que ya las definió, nuestro programador, y aquí, entonces, genera la función a, usando estos, estos como parámetros, aquí pone todo el código, usa los parámetros, y luego genera la función ya invocada, a3 es igual a, usando a1, a2, y a3, que aquí está como un tablet, y luego la mando a imprimir, ahora sí voy a correr, para que no crean que, hoy no me esforcé nada por correr, 13, como estábamos esperando, 3 más 5, 8 más 5, que le agrego, 13, bien, yo, simplemente, más matemáticas, pero, vean la expansión de las macros, entonces, lo que quiero que vean, en la expansión, este TT, es, un cachito del árbol, que yo puedo aquí pegar, y puedo darles expresiones, mucho más elaboradas aquí, para que, yo genere funciones, como tal, eso implica, que también puedo generar macros, que generan estructuras, o que generan, nuevo tipo de cosas, por ejemplo, puedo poner un identificador, para generar una función, una, una estructura de datos, y cosas mucho más complejas, el tiempo, el tiempo, déjenme voy a, el último ejemplo, aquí lo que hace, es divertido este ejercicio, nuestro, el autor de este libro, nos generó, una macro, que se llama, och, y lo que hace, es, cuando tú dices, och, punto, och, interrogación, etc, va generado como un, un pequeño código, de un, muy, muy, muy pequeñito, donde parecía que tenemos un registro, etc, y al final del día, esto imprima pantalla, los valores de un registro, pero vean que aquí, entonces, el punto importante de este ejemplo, que ya no lo voy a ejecutar, pero por lo menos que lo vean, es que aquí, eh, está definiendo, como un lenguaje de programación, y estas son las directivas, och, punto, igual, seguido doc, interrogación, suma un elemento, y imprime, och, punto, punto, y och, punto, punto, seguido, eso igual incrementa, y así, aquí están las reglas viendo como está, pero vean entonces, como, yo puedo definir un lenguaje dentro de Rost, y esto es la metaprogramación, otro ejemplo, Rost, listo, macro, alguien tuvo la paciencia, de generar una macro, que usted lo pone en Lisp, y entonces pueden hacer, un domain específico language, donde pueden definir en Rost, es como si tuvieran programas en Lisp, como está, el Crate ya está creado, obviamente la macro que resulta, en ciencia local, el primer momento que lo veas, pero si tienen la paciencia, ya podrían ver tal cual, aquí está toda la definición de la macro, y esto es lo que me permite, yo puedo programar en Lisp, si yo quiero, que me lo traduzca todo a Rost, como tal, ¿verdad? ¿verdad? me acuerdo ahorita de un compañero de la universidad, hace mucho tiempo, que estábamos programando en C, y estaba muy contento, porque definió todo Pascal en C, y le decía, no tengo que aprender a C, porque voy a programar todo en Pascal, bueno, suerte, no sé cómo le fue en el semestre, pero bueno, se dimitió mucho haciendo eso, pero bueno, volviendo al tema, si te vean el poderío, de lo que es esto, Rosen, el tema de las macros, y ahorita sale un concepto muy importante, el domain específico language, que, si ustedes ven por allá, a mediados de años del pasado, expliqué cómo hacer algo, también si era con, utilizando options, y enumeraciones, etcétera, pero bueno, eso es otra manera de hacer, también les voy a dejar otro ejemplo, que es este, en GitHub, donde ayer, mejor dicho, hoy, hice la macro procedural, y la macro procedural, digo que esto, lo tomé directamente del ejemplo, déjenme más, les muestro el código del cliente, para que, ya muchos han de tener sueño, tenemos que hacer la rifa, pero esto es mucho, lo que ustedes no hacen, cuando quieren, por ejemplo, implementar un trato, sin tener que definir, implementar, Goose macro, usando la estructura, aquí está el ejemplo, aquí está el ejemplo, ya les pondré, en unos momentos, las ligas con, donde está tanto el GIST, y lo que es, en GIST, para que puedan ver aquí, la diferencia, entre lo que es una macro procedural, y lo que es una macro declarativa, realmente todo el ejercicio que hicimos fue, se nos fue más en hablar de macros, de creativas, pero también, Ross tiene el poderío, de usar macros procedurales, y realmente lo que tienen que hacer, es crear un crate, que genera macros, y dentro de esas macros, aquí en la biblioteca, ya pueden, todo lo necesario, la verdad es que aquí ya, están utilizando bibliotecas propias de Ross, como TokenStream, y va insertando ya el código, un poquito así como va, bien, por último, déjenos darles comparto, aquí, y déjenos borrar todo este código, la liga de MIGIST, y la liga de, van a encontrar en estos cuatro ejemplos, y de MIGIST Hub, para que, quieran ir reproduciendo todo lo que yo trabajé, y un poquito las desveladitas que me eché, que no es raro en mí, para que puedan ver, tal cual, bien, si no incremento un poquito más la pantalla, y por mi parte sería todo, todas, espero que les haya servido, esta introducción, lo que es las macros, nada les di la punta del iceberg, déjenos pongo el libro de, de nuestro amigo, que hizo el libro de Ross, de, un pequeño libro de macros, también está muy interesante, y los invito, que jueguen con esto, o hagan su propio DSL en Ross, bien, bien, hola, gracias por quedarte hasta el final del video, recuerda que puedes ver más contenido como este, en nuestro canal, de todos los eventos a los que asistimos, porque, we love devs, y acuérdate de darle like, compartir, suscribirte, y darle a la campanita, para que estés al pendiente de todo nuestro nuevo contenido, además, seguirnos en todas nuestras redes sociales, para que siempre estés al día, sobre todo lo que subimos, además, aquí te dejamos otros videos, para que los puedas ver, exacto, gracias,